¿Qué tal amigos? Pues después de lo visto en Tirreno Adriático y en París-Niza, mañana, lunes, empieza la Volta a Cataluña. Son siete etapas con tres finales en alto y todas las miradas están puestas en Remco e Benepol, porque el inicio de temporada de Roglic, de Pogacar, de Vingegaard, ha pasado por alguna que otra exhibición y el de Remco está siendo algo más tapado. Es verdad que viene de ganar el UAE Tour, pero aquí, con tres finales en alto, sin contrarreloj y con los rivales que va a tener en carrera, va a tener la primera prueba seria antes del Giro de Italia 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo lo estáis viendo en domingo, yo lo estoy grabando en martes 14, así que no sé lo que ha pasado en Sanremo, pero seguro que lo hemos comentado esta mañana y tenéis vídeo en el canal y si no, mañana, 10 y media de la mañana, estamos en directo como cada día en Twitch para comentar todo lo que haya pasado en Sanremo, así que ahí os emplazo. Ahora mismo no sé lo que ha pasado, ojalá haya ganado Pogacar, también os digo, a ver si acierto, pero bueno, oye, que no sé quién va a ganar la Sanremo esta temporada. A ver, Volta a Cataluña previa de recorrido y os voy a dar algunos detalles de por dónde va a ir la participación, porque evidentemente a esta altura de semana solo conozco el equipo del Soudal Quick Step, no conozco el resto de los equipos participantes, pero ya digo que Remco es el principal protagonista de la carrera por su presencia y por lo que puede hacer él con el resto de favoritos que va a haber en una edición de la Volta a Cataluña muy montañosa, porque no hay terreno siquiera para los sprinters, no hay etapas llanas, fáciles en toda esta semana que entra y hay tres finales en alto, un poquito diferente cada uno de ellos, pero tres finales bastante exigentes en los que vamos a poder sacar ya alguna de las conclusiones, así que vamos a ir primero a ver el recorrido. Primera etapa mañana, lunes, una etapa que me gusta para ser la primera, igual que me gusta cuando en París Niza los primeros días de competición no son un sprint al uso, sino que tienen posibilidades para varios ciclistas, me gusta que en esta primera etapa, en 164 kilómetros se acumulan cuatro cotas, tres de tercera categoría y una de segunda categoría, la última subida son 5 kilómetros al 5% con rampas del 9% a 25 kilómetros de meta, es decir, puede animar a alguno de los caza etapas que hay en el pelotón, puede animar a la escapada y encima al final tiene una especie de descenso y luego un último kilómetro en subida, con lo cual puede ser bastante técnico si a la hora de controlar el pelotón para un sprint lo puede intentar algún equipo, la verdad que no creo que vayan a venir muchos sprinters a la carrera porque como os digo, este es el perfil de las etapas llanas de esta Volta a Cataluña y me imagino que ninguno quiera pegarse semejante tortura, pero está interesante para saber quién es el primer líder de la Volta esta etapa que tiene más de 2000 metros de desnivel para comenzar la carrera. Y no vamos a tener que esperar mucho para ver esos finales en alto porque etapa 2 y 3 son finales en Valter y en La Molina, así que segundo y tercer día de competición la general va a quedar prácticamente sentenciada aunque el quinto día habrá otro final en alto que será de verdad el que sentencie todo a no ser que luego en el castillo de Montjuic el último día se quiera ligar así que segunda etapa, etapa de 165 kilómetros con final en Valter, aquí ganó Adam Yates en 2021 y en 2019, por cierto el UAE puede ser otro de los grandes protagonistas de la carrera, doble subida en el perfil, no es un I-Puerto, tampoco es un encadenado como tal, pero bueno, doble subida porque está el Col de Couvet de primera categoría, 9 kilómetros al 5,5% a 47 kilómetros del final, que es esa ascensión a Valter de categoría especial, más de 11 kilómetros al 7,6% con rampas del 18%, 2.135 metros de altitud, es un final muy duro este de la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña y además con ese puerto previo de primera categoría hace que acumule más esfuerzos, el pelotón hace que se acumule más dureza en esa parte final, así que primer test de verdad serio, de verdad para los líderes en esta Vuelta a Cataluña. Pero me gusta mucho más la tercera etapa porque es para mí la etapa reina de esta edición, 180 kilómetros, casi 4.000 metros de desnivel acumulados en esta subida a la Molina final, pero con doble paso por dos puertos antes, de hecho el más duro es el previo a la Molina, con lo cual eso siempre me gusta para que haya juego estratégico. Se sube el Col de Couvet, otra vertiente a la que subimos el día anterior, 9,6% al 5%, ese puerto de categoría especial del Col de la Crehueta que son 1.800 metros de altitud, 19 kilómetros, 900 metros, 20 kilómetros de ascensión al 4% con algún tramo al 14% y se corona a sólo 34 kilómetros de meta. Y lo señalo como punto importante porque la ascensión a la Molina tiene una parte final un poco más irregular y que a 34 kilómetros tengamos este pedazo de puerto, pues creo que lo hace interesante, ¿no? La Molina son 12 kilómetros al 4,3% con rampas máximas del 15%. Ojalá los ciclistas se muevan en ese Col de la Crehueta antes de llegar a la Molina porque será más entretenida la etapa, pero esto es el día más duro de Montaña de la Vuelta a Cataluña, un triple encadenado, ahora sí me parece un encadenado bastante tradicional, así que esta etapa, 180 kilómetros, 4.000 metros de desnivel, marcadísima en rojo. ¿Por qué no hay días bonitos para ser sprinter en la Vuelta a Cataluña? Porque este, que podía ser un día perfectamente para el sprint, la cuarta etapa tienes que subir la Molina, por otro lado, pero sigue siendo una ascensión de primera categoría, y tienes dos cotas de tercera categoría, la última de ellas son 4 kilómetros al 5%, muy cerquita de la línea de meta. Es el día que se me ocurre más claro para que pueda llegar un sprint, pero claro, previo paso por la Molina y por dos cotas de tercera categoría, pues me hace pensar que es un poquito complicado, pero esta meta en Sabadell me parece el día más claro para que llegue el pelotón y haya una llegada entre los más rápidos. Y aquí está la variación de esta edición de Vuelta a Cataluña, el tercer final en alto, un final murazo de verdad, o sea, puerto durísimo por desnivel, el más duro seguramente de toda la Vuelta a Cataluña, pero más en estilo unipuerto esta etapa, 176 kilómetros con final en Loport. Es una subida de 9 kilómetros, 400 metros al 8% con rampas máximas del 20. Se empieza a subir casi al nivel del mar y se llega hasta los 900 metros de altitud. Es verdad que aquí, por ejemplo, centrándonos en la figura de Remco Ebenepul, le hemos visto rendir bien en la primera semana de la Vuelta de la temporada pasada en este estilo de puertos, así que creo que si sus rivales Rocklitz, por ejemplo, en esta Vuelta a Cataluña, en este puerto van a estar muy igualados y la ventaja se van a tener que sacar en los días más de alta montaña previos, en la Molina, sobre todo en la etapa de la Molina, que es la que más desnivel acumula. Pero, ojo a este murazo, porque esto más el castillo de Montjuic terminarán por decidir la general. Si es que la carrera no se decide en un punto en el que no tenemos previsto, por ejemplo, en esta sexta etapa, porque es otra de esas etapas que podían haber sido sencillas, que podían haber estado destinadas a un sprint, pero que acumula casi 3.000 metros de desnivel, 2.600 y pico me parece que acaban saliendo en esta etapa, con dos cotas en la parte final, una de segunda categoría, que son 6 kilómetros al 6% a 36 de meta, y otra, el alto de Font Pineda, que es, yo creo, el punto que más guapo puede ser de esta sexta etapa, que son 3 kilómetros al 6% a solo 13 kilómetros de la línea de meta. O sea, es decir, vuelve a ser una etapa en la que te pueden preparar una emboscada, te pueden pillar en cualquier momento, y no descartaría que esta sexta etapa, por ejemplo, tuviese más impacto en la clasificación general que el final en alto en Loport, la verdad, o sea, es que creo que es una etapa que está muy bien tirada, y que el desgaste en esta Volta a Cataluña va a ser, pero impresionante, antes de llegar a la última etapa. ¿Qué es ese circuito tradicional por el Castillo de Montjuic? Hay que darle 6 vueltas, 6 subidas al Castillo de Montjuic, 2 kilómetros y medio, al 4,6 con rampas máximas del 19, sabéis que te puedes tirar en el descenso, en la subida, suele romperse y mucho el pelotón, depende cómo esté la clasificación general, pues tendrán más ganas los escaladores de liarla, alguno de recuperar tiempo y otro de no perderlo, pero ojo a este día, ¿eh? Ojo a este día porque creo yo que teniendo a Remco en competición, si le has hecho sufrir en la alta montaña, que eso está por ver, este tipo de perfil más clásica, más de poder marcharse en solitario, me parece un día interesante para que Remco pueda dar una de sus auténticas exhibiciones esta temporada 2023. ¿Pero por qué se centran las miradas tanto en Remco en Epool? Porque en teoría, y digo en teoría porque igual a esas alturas vosotros ya sabéis el equipo y al final no va, pero la teoría dice que Primoz Roklic va a estar en esta carrera porque era la carrera en la que iba a debutar en la temporada 2023 y va a ser el primer Remco Roklic antes del Giro de Italia. Si sabemos el equipo de Remco en Epool, lo estáis viendo ahí, Cataneo, Girt, Masnada, Serri, Van Wilder, Verbaeke, creo que es el 7 que va a llevar al Giro de Italia, faltaría por añadir un corredor, veremos cuál, pero creo que es un equipo de lo mejor, que le pueden montar a Remco para afrontar una carrera tan montañosa como la Volta a Cataluña, creo que es claramente el objetivo para el próximo Giro de Italia, van por ahí los tiros segurísimamente en Soudal Quick Step, así que equipo no le va a faltar a Remco en Epool para esta carrera, lo que hay que mirar es un poco más a los rivales, ¿no? Roklic viene de hacerlo muy bien en Tirreno Adriático, sabemos que Roklic, si llegan juntos en estos finales en Valter, en Loport, en La Molina, te puede sobrepasar en el sprint y ahí te va a ir ganando segundos de bonificación, que Remco no le va a poder recortar en una crono, por ejemplo, que podría ser otro duelo interesante que vamos a ver en el Giro de Italia y que no hay crono en esta Volta a Cataluña, y luego hay que mirar a los escaladores más puros, que tienen que sacar más ventaja de esas etapas de alta montaña, porque se supone que en esta carrera vamos a ver el primer día serio para Richard Carapaz en 2023, ¿no? Ha estado muy tapado, sabéis que su calendario siempre es de esta forma, temporada tras temporada, pues viene de debutar en Milán-Turín el miércoles, vosotros me diréis qué tal lo ha hecho, pero en esta carrera va a venir como líder de Education First y él no ha demostrado nada cuando el resto ya han demostrado mucho, así que también está un poquito en ese papel de tener que dar una buena impresión en su primera carrera como líder de Education First contra rivales que se podría encontrar en una gran vuelta, aunque no va a hacer el Giro de Italia este año, sabéis que Carapaz va a ser el líder en el Tour de Francia, pero se mete en ese duelo Remco-Roclitz y puede salir muy beneficiado, porque él se puede favorecer de la vigilancia que tengan entre ellos dos y pasar al ataque, sobre todo en las etapas de montaña y defenderse muy bien en esa etapa, por ejemplo, final en el castillo de Montjuic porque Carapaz también tiene dotes de buen clasicómano. Habrá que apuntar también a nombres como Sergio Higuita en el Bora que el año pasado ganó esta carrera, habrá que mirar al UAE que igual trae a Joao Almeida que viene de hacerlo muy bien también en tierreno adriático, habrá que ver qué equipo presenta Movistar, o sea, yo ahora mismo tengo muchas dudas, pero creo que el cartel de presentación de la carrera es Remco-Roclitz-Carapaz y me parece motivo suficiente para que desde mañana sigamos esta Vuelta a Cataluña con muchísimo, muchísimo interés, muy escaladora, muchas ganas de ver a Remco, qué tal se defiende contra Roclitz en una vuelta tan escaladora como esta, porque de ahí vamos a sacar seguro muchas conclusiones antes del Giro de Italia y en teoría, igual que pasa con Pogacar y con Vingegaard, no se van a volver a ver en una vuelta de una semana hasta el Giro de Italia, así que de aquí tendremos que sacar todas las conclusiones que queramos para mayo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.